de la ciudad de México. ¿Qué pasó un día después? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo amanecen las personas que fueron heridas? Ella nos tiene todos los detalles. Adelante, Rosemary. Buenos días y ayer les dábamos a conocer sobre un ataque armado que se produjo en la zona 1 de Misco, en el cual cuatro personas resultaron heridas. Lamentablemente, uno de ellos es un bebé de 10 meses que resultó con heridas bastante graves, dos principalmente en el abdomen y una en una de sus extremidades superiores. Sin embargo, este menor fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Y según lo que daban a conocer autoridades, ayer al momento de recibir atención médica, fue también trasladado a sala de cirugía para tratar de salvarle la vida a este pequeño de 10 meses. Al momento en que él saliera de la sala de operaciones, se encontraba estable. Sin embargo, ya ha sido trasladado al área de encamamiento tras recibir este tipo de atención médica. Hasta el momento, pues hay que mencionar que se espera que en los próximos minutos autoridades de este centro asistencial nos den a conocer cómo es que se mantiene la evolución de este niño, de este bebé que resultó herido tras este atentado. Según la información que daban a conocer vecinos y también paramédicos, es que estas personas se dirigían hacia su hogar luego de asistir a un cepelio en este sector, en la zona 1 de Misco, específicamente cuando ellos fueron agredidos por estos delincuentes y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas este menor de 10 meses de edad. Sin embargo, ya más adelante les vamos a dar a conocer cómo es que se encuentra la situación de él, debido a que en el transcurso de la madrugada pudo haber evolucionado de una u otra manera ante la situación y las heridas que él presentaba tras este ataque armado que se produjo en ese municipio denominado Misco. Así que es parte de la información que tenemos desde el Hospital Roosevelt. Yo con esto regreso al set principal. Excelente, Rosemary, más adelante estaremos retomando la comunicación contigo para que puedas comentarnos justamente lo que hablábamos a un inicio. Cómo se encuentra el estado de salud de este bebé de tan solo 10 meses de edad, quien resultó gravemente herido a consecuencia de estas balas que dejaron perpetrar estos delincuentes en el municipio de Misco. Más adelante tendremos más información por parte de nuestra compañera Rosemary Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!